Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar con un filtro que nos va a permitir realizar una animación de este tipo esta simulación a ver, se ve de nuevo, a ver entonces, vamos a realizar entonces esta animación con 3D Max para ello tenemos que diseñar primero un plano y aquí dibujamos el plano, en este lado sería aquí y los segmentos tienen que ser 100 y 100 y aquí el largo vamos a ponerle 400 o 350 sería bueno, 350 350 y aquí el ancho le vamos a ponerle 250 ahora tenemos que vamos a subirle aquí con la herramienta de mover un poco hacia arriba seleccionamos aquí arriba en la parte de front y listo lo subimos en el eje Y ¿para qué? para darle espacio aquí para dibujar una una caja le damos un clic en box y procedemos a dibujar una caja seleccionamos el mismo rectángulo y lo arrastramos hacia abajo puede ser así y listo ahora y con la herramienta de mover lo subimos un poco aquí puede ser y lo movemos a la izquierda y lo movemos a la izquierda ¿qué medida le podemos dar? bueno aquí está 90 vamos a ponerle 70 por 70 que sea 70 y 70 listo y lo procedemos a mover un poco aquí hacia la derecha aquí vamos en left y lo ponemos aquí en el medio ¿de acuerdo? listo ya está más o menos aquí en la parte inferior en orbit lo procedemos a ver cómo está quedando aquí está y movemos y vemos que está bien entonces por aquí sería lo que es la animación por aquí lo vamos a dejar entonces luego de dibujar esos dos objetos vamos a darle sus nombres aquí al al objeto plano le vamos a llamar por el mismo nombre el filtro plot listo enter y aquí a la caja le vamos a llamar table enter listo y entonces procedemos aquí seleccionamos con la herramienta selección o la herramienta select y mover lo que es el cloud o la el objeto plano de arriba y vamos a modify list un clic y aquí me voy a cloud está bien y aquí me voy a la opción object properties propiedad de objeto listo aquí está debajo de la primera opción y aquí en cloud le damos las hay tres opciones que vemos inactivo cloud y colisión de objeto vamos a darle para cloud la segunda opción y vamos a agregar el objeto que es en este caso la tabla que es la caja que corresponde a la caja clic en add agregar y en la tabla le damos la tercera opción que es colisión objetos y aquí a cloud la segunda entonces verificamos que ambos tengan las opciones realizadas asignadas en este caso que es cloud aquí para cloud el efecto cloud y para table que es colisión listo le doy ok y vamos a darle un clic en simulate vamos a ver cómo está quedando y vemos que efectivamente el efecto está funcionando que es justamente la idea de este filtro cloud antes era en las versiones anteriores era uno llamado reactor la versión 8 9 10 tenía pero esta versión 2013 ya no lleva lo que es ese plugin reacto entonces este efecto este plugin cloud digamos puede ser lo reemplaza sin problemas como ven y bueno son muchas funcionalidades y muchas cosas que esta versión 2013 está trayendo que más adelante supongo que también va a mejorar vamos a avanzar en lo que es animación en 3D hasta todo lo que se pueda de tal manera que llegaremos a realizar objetos ya en animaciones mucho más complejas pero empezaremos por esta parte básica que nos va a servir para familiarizarnos con este entorno que es el 3D Max bien vamos a ver como quedó a ver vamos a darle aquí en la parte derecha dice maximice width o sea maximizamos una de la ventana de la derecha que es la perspectiva y vamos a ver la animación completa vemos y entonces esto de aquí lo vamos a renderizar aquí nuestra terita render y la tercera opción render setup y aquí no olviden active y bajamos aquí como hicimos en el primer video tutorial files en este caso desktop y aquí le vamos a llamar vamos a ponerle el nombre de cloud listo ya está todos los efectos AVI save y está en la segunda opción sí ok y render aquí se va a demorar un poquito más que en el anterior pero no olviden depende de su procesador y bueno las renderizaciones o las las animaciones que se están generando se realizan mucho más rápido dependiendo de nuestro equipo cuando más procesador y memoria tengamos mucho mejor listo vamos a ver como quedó aquí está clock en este caso es ese es el nuevo y listo ya quedó más o menos interesante bien eso es todo nos vemos en el siguiente video tutorial no olviden compartamos todo lo que sabemos que el conocimiento es de todos muchas bendiciones a la distancia y a seguir aprendiendo todo lo que se pueda y compártanlo con todos los que puedan bendiciones hasta pronto chau lo que se puede